El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha visitado Almadén, donde ha comprobado el estado de algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo o se ejecutan en la actualidad con cargo al Plan de Obras Municipales de la Institución Provincial o al Plan Extraordinario de Empleo Conjunto con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Caballero ha celebrado una reunión de trabajo que ha servido para analizar las inversiones que han llegado al municipio provenientes de la Diputación, cuyos montantes se han incrementado notablemente desde que comenzó la presente legislatura. En el caso de Almadén, en lo que llevamos de año, hemos invertido aproximadamente 350-400.000 euros en inversión en obras, en arreglo de calles, en arreglo de instalaciones como esta, que sin duda son muy utilizadas por los niños y por los deportistas de la localidad, en actuaciones que mejoran la vida de nuestros vecinos, de los hombres y mujeres que viven en las zonas rurales, que viven en este caso en Almadén. Ese es el objetivo principal que tiene la Diputación, que es atender fundamentalmente a aquellas poblaciones más alejadas del centro, aquellas poblaciones que tienen un mayor peso del mundo rural, aquellas poblaciones que tienen recursos limitados y para los que la Diputación resulta de una ayuda importante. En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación ha mostrado su satisfacción porque en la provincia se sigue reduciendo el número de parados, atendiendo a los datos que se han hecho públicos esta mañana. Tenemos en estos momentos 10 puntos menos de desempleo que los que había cuando se inició la legislatura. Eso significa 21.000 parados menos. ¿Por qué han encontrado un empleo? Porque han tenido una oportunidad de trabajo. Sigue habiendo muchos hombres y mujeres que necesitan trabajar y para los que estamos desde las Administraciones, desde la Junta, desde la Diputación y desde los Ayuntamientos haciendo un enorme esfuerzo. Pero también es importante que se sumen los empresarios y que el conjunto de la sociedad consigamos superar esta lacra del desempleo.